Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Voces del Senado Enviamos un saludo muy fraterno a todos los habitantes de la bella población de Policarpa en Nariño Y por supuesto a su alcaldesa, Claudia Cabrera Tarazona Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segundo Vicepresidente Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio Eljas Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rajín Mañana lunes 20 de agosto a partir de las 2 de la tarde El Congreso en Pleno escogerá al sucesor de Edgardo Maya Villazón Contralor General de la República Según el artículo 267 de la Constitución Nacional La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización Asimismo, dice que para ser elegido Contralor General de la República Se requiere ser colombiano en nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía Tener más de 35 años de edad Tener título universitario O haber sido profesor universitario Durante un tiempo no menor de 5 años Y acreditar las calidades adicionales que exige la ley Marixa, hay que aclarar que no podrá ser elegido Contralor General Quien ya haya sido miembro del Congreso O haya ocupado un cargo público del orden nacional Salvo la docencia en el año inmediato anterior a la elección Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno por mayoría absoluta En el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República La lista de elegibles será conformada por convocatoria pública Con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo La Universidad Industrial de Santander fue la encargada de analizar las hojas de vida Los exámenes técnicos de conocimiento y de actitud del cargo de las personas que realizaron su postulación La hoja de vida representó el 30% del puntaje total y la prueba de conocimiento un 70% La Universidad Industrial de Santander envió un listado de 60 aspirantes que pasaron la prueba de conocimiento Seguidamente fueron escuchados por la Comisión Accidental Conformada por 11 senadores y 10 representantes a la Cámara quienes eligieron a 10 candidatos Así se expresó a la senadora Paloma Valencia del partido Centro Democrático Quien integró la Comisión Hay citada la plenaria de Senado a las 3 de la tarde para escuchar a los 10 integrantes Para hacerles las preguntas Pasado mañana estarán citados en la Cámara de Representantes Y el día lunes se citará para la elección del Contralor que se realiza en dos vueltas A la primera vuelta todos participan En la segunda vuelta pasan las dos más altas votaciones Para poder lograr una elección con la mayoría absoluta de los votos ¿Esa segunda vuelta también tiene que cumplir con un mínimo de días? No, esa segunda vuelta se realizará ese mismo día, en esa misma sesión De manera que el lunes los colombianos conocerán el nombre del nuevo Contralor Luego de más de seis horas de audiencia pública y otras dos horas de deliberación y votación La Comisión Accidental del Senado y la Cámara de Representantes Se eleccionaron en la noche del lunes 13 de agosto a 10 candidatos 9 hombres y 1 mujer Quienes fueron entrevistados por los senadores en la plenaria del martes Y los representantes a la Cámara el miércoles El presidente del Congreso, Ernesto Macías Presentó a la plenaria el procedimiento para escuchar a los candidatos Para ocupar el cargo de Contralor General de la Nación Los aspirantes van a estar en el salón social de la plenaria Los vamos a llamar por orden, estrictamente orden alfabético Y hay dos formas para proceder en esta plenaria Una, vamos a invitar a cada candidato a que haga una muy breve exposición De tres minutos, una presentación y se haría una pregunta por bancada La otra alternativa es que los aspirantes Hagan una intervención de diez minutos sin preguntas de la plenaria Asimismo, el presidente Macías explicó los motivos Porque citó al Congreso en Pleno mañana lunes a las dos de la tarde Que la plenaria para la votación será el próximo lunes En virtud de que la resolución que estableció el cronograma Dice que la lista de los diez candidatos que escogieron las comisiones accidentales Para este fin deberá estar en las páginas del Senado y de la Cámara Hasta el próximo viernes, es decir, viernes a las doce de la noche Por ello, se convoca el Congreso Pleno para la votación el próximo lunes a las tres de la tarde El primero en ser escuchado fue Julio César Cárdenas Uribe Quien indicó que la principal función de la Contraloría es proteger el patrimonio público La corrupción debe detenerse desde el procedimiento y la vigilancia Además que la tecnología de la información debe ser la línea de gestión institucional de la entidad Para dejar a un lado la corrupción en Colombia No debemos permitir direccionar contrato Ni que se presente un solo proponente al tema de contratación Esto lleva a otro problema El problema de que ese recurso que se da a la corrupción No permite que las obras se terminen ni se ejecuten O se ejecuten mal Entonces este recurso se pierde Ahora, con relación a la gestión antieconómica ¿Qué observamos? Mala planeación Esto se ha visto, lo ha informado la Contraloría, lo ha dicho la Procuraduría No se planea lo suficiente para que se terminen bien los procesos en todo tipo contractual ¿Qué hay que hacer también? En temas de gestión Las entidades no cumplen con su cometido No hay gestión tal que el usuario final tenga lo que debe tener O sea, actuaciones que dicen vamos a tener vías Pero esta vía realmente va a servir a la comunidad ¿Cuál ha sido su impacto? Ahora bien, ¿qué podemos hacer para solucionar estos dos tipos de problemas? Problemas que se observan dentro de los procesos Tanto contractuales como dentro de las actuaciones administrativas Un control en línea y en tiempo real ¿Cómo hacemos esto? Fortaleciendo la Contraloría General de la República ¿Fortaleciéndola cómo? Con modernización, con capacitación Con todos los temas de Big Data e inteligencia artificial Esto nos permitirá tener un conocimiento de lo que está ocurriendo ¿Esto qué significa? Que la Contraloría entra al momento en que se culminan los procesos Hacer el control fiscal Que consiste en mecanismos a través del cual Entra el control al momento en que termina el proceso Sin entorpecer el mismo Y en ese momento podemos solucionar fallas que se presenten Al momento en que se están ejecutando los procesos ¿Esto qué significa? Planes de mejoramiento Obviamente, si encontramos falencias de tipo penal O de tipo disciplinario Debemos dar los traslados pertinentes Y son de tipo fiscal Abrir procesos de responsabilidad fiscal dentro de la Contraloría Carlos Felipe Córdoba, la Rarte El segundo en ser escuchado Cree en una Contraloría innovadora Aprovechando al máximo las nuevas tecnologías Donde los colombianos puedan ver el presupuesto de la nación Indicó además que la recuperación del recurso público en Colombia Es un problema del control fiscal Córdoba es un profesional en gobierno y relaciones internacionales Y fue Auditor General de la República Los sistemas de información El Big Data Nos pueda decir cuáles son esos contratistas rápidamente Podamos establecer qué es lo que está pasando con el presupuesto público Y en dónde evidentemente llega desde esa fuente hasta el uso Podamos saber en dónde están llegando los recursos de todos los colombianos Adicionalmente de eso, es muy importante Nosotros no vamos a poder tener realmente 55 millones de funcionarios públicos La única forma que nosotros podemos saber qué es lo que está pasando Entre la vía al kilómetro 15 en Tirivía, Antioquia Es con la persona que vive frente a esa vía Y ya con la tecnología, los smartphones O estos teléfonos inteligentes Podemos enviar nosotros videos y fotos Es dispendioso, es muy dispendioso Pero no imposible Y desde ese punto de vista podemos tener buenos aplicativos Hasta en lo celular Para poder saber qué es lo que está sucediendo Desde ese punto de vista yo sí creería En una Contraloría innovadora Eficiente y eficaz Para poder adicionalmente cuidar el recurso de todos los colombianos Recuerden lo que decían nuestros abuelos Después de un ojo afuera no hay Santa Lucía que valga Hoy la recuperación del recurso público Presidente, imagínese La recuperación del recurso público No es un problema del Contralor Maya De la ex Contralora Morelli Y del ex Contralor Turbay Es un problema del modelo de control fiscal que tenemos en el país Es del 0,04% Y desde ese punto de vista lo que necesitamos nosotros es cambiar el modelo que tenemos de control fiscal Y desde ese punto de vista necesitamos tener un modelo preventivo, concomitante y posterior Alonso Pío Fernández por orden alfabético fue el tercer candidato a la Contraloría Que expuso su propuesta ante la plenaria del Senado Catalogó el control fiscal como un deber moral en Colombia Una de sus propuestas es rescatar la credibilidad de los informes de la Contraloría Indicó además que robar los dineros públicos debe generar miedo en Colombia Hablar del control fiscal lo encuentro yo Más que como una función pública Como un deber moral Como una carga ética que debe tener todo servidor público que tiene a su cargo El manejo, ejecución, ordenación y seguimiento de los recursos Me propongo ser Contralor General de la República Y esta es mi carta de presentación Porque gracias al beneplácito de este Congreso Se está visualizando un nuevo Estado Una nueva forma de país En donde las reglas de juego están cambiando Y nos estamos viendo favorecidos Algunos sobre la base de la meritocracia y el concurso Por eso, por enésima vez, resalto Resalto y agradezco a este sacrosanto recinto Esta oportunidad que se me brinde Diríguenme ustedes La Contraloría General de la República A mi manera de ver Se mantiene permanentemente haciendo exhaustivas informes Que en algunos de los casos sirven para ser titulares de prensa En otras ocasiones sirven adecuadamente para la formulación de políticas públicas Y eso es una maravilla Claro que es una maravilla Pero yo voy más allá Yo soy partidario del seguimiento Y del resarcimiento efectivo Del daño antijurídico que le ocasionan Por la malversación A veces culposa Lamentablemente en la mayoría de los casos Dolosa De los fondos Que están a cargo de la administración De un agente o de un servidor público O de un particular que tiene a su cargo La ejecución de estos recursos Me propongo Rescatar O mantener Si se quiere La independencia La credibilidad Que le crean A los informes Pero más que creernos Insisto que sirvan para algo Es que la gente tiene que tenerle miedo a robar Es que robar no paga ¿De qué sirve un titular de prensa En donde se feriaron 14 billones de pesos estos últimos 4 años? Y cuando se llega el momento de recuperar Resarcir el daño Encontramos que no se puede ¿Por qué no se puede? Porque es difícil Porque falta capacitación Falta personal No hay idoneidad Quiero pasar la etapa endémica De la corrupción en Colombia A identificar las debilidades estructurales De este fenómeno Que llama a ejercer un control fiscal cualitativo Fue una de las propuestas De José Félix Lafori Quien también fortalecerá el control preventivo E hizo una presentación de su carrera política Desde que fue diputado en su departamento El primero Fortalecer el control preventivo El segundo La evaluación de políticas públicas Con alto impacto Especialmente Como apoyo técnico al Congreso La tercera El control fiscal Articulado con el control social Que fue lo que desarrollamos A través de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana Cuarto Fortalecer la cadena de valor del control fiscal Entre otras cosas Con las Contralorías Territoriales Para que el Sistema Nacional De Control Fiscal Tenga realmente Y eso tiene que ser A través de un proyecto de ley Una expresión normativa Suficientemente obligada Para todos los entes de control Tanto territorial Como el nacional Quinto La integración con otros sistemas De información del sector público Colombia ha venido desarrollando Una cantidad de medios De información de tecnología En el Ministerio de Hacienda En Planeación Nacional Disperso Hay que integrarlo Para que el ciudadano Pero también para que el gestor público Puede acudir de manera sencilla A informarse del desarrollo normal De las actividades del Estado colombiano La sexta Un sistema integrado Y articulado De control público La séptima Un control electrónico Del manejo de lo público El e-control El octavo La transferencia Y experiencia De conocimiento Una estrategia frontal De la corrupción Y finalmente El perfeccionamiento De los organismos De control Hacia el interior De la Contraloría José Andrés Omeara Ribeira Abogado y presidente De su firma Trabajó entre marzo De 2009 Y septiembre De 2010 En la Contraloría Como director De vigilancia Del sector defensa Y de gestión pública Propone capital social Para el desarrollo Y articulación Con la Fiscalía Y la Procuraduría Considera que hay leyes Que se deben aplicar Para lograr Un mejor trabajo Lucha contra la corrupción A través de un trabajo Arculado Con la Fiscalía General De la Nación Y la Procuraduría General de la Nación No necesitamos leyes La Ley 610 De 2000 Contempla esas facultades Para los trabajos Interinstitucionales Segundo Generación de capital social Como presupuesto Fundamental Para el desarrollo Ese capital social Se genera Trabajando los planes De desarrollo En el orden nacional Departamentales Distritales Y municipales De manera articulada Con las organizaciones De la sociedad civil Llámese los sindicatos Llámese los gremios económicos Los transportadores Las juntas de acción comunal Etcétera Este tipo de organizaciones Nos permitirían Desde el Departamento Nacional De planeación Con unas auditorías De cumplimiento Perfectamente diseñadas Que se conociere El manejo del recurso público Desde la planeación Hasta la ejecución De los recursos Los países nórdicos Han obtenido siempre El desarrollo A través de la generación De capital social Entendiéndose por este La confianza De los ciudadanos En sus instituciones Y en sus gobernantes Tercer proceso Sistematización Para el seguimiento En línea De las auditorías De cumplimiento De desempeño Y financieras Y esas auditorías En línea Permitirían Que los supervisores Y los interventores De los contratos A través del seguimiento Técnico Administrativo Financiero Contable Y jurídico De cada uno De los acuerdos De voluntades Nos permitan Con una mera E mensualmente Determinarle A la Contraloría General El cumplimiento Oportuno De las obligaciones Contractuales La capacitación Del talento humano De la Contraloría General De la República Es supremamente importante Una lucha frontal Contra la corrupción En todas sus modalidades Y expresiones Asimismo Un fortalecimiento Institucional Al interior De la Contraloría Fueron dos De las propuestas Del sexto aspirante En ser escuchado Se trata de Joaquín José Plata Albarracín Quien fue presidente Del Consejo Nacional Electoral Además tiene amplia Experiencia En la docencia Universitaria Propongo Dos aspectos Fundamentales Respecto De la Contraloría Primero Una lucha frontal Contra la corrupción En todas sus modalidades Y expresiones Al igual Que propongo Un fortalecimiento Institucional Al interior De la Contraloría General De la República En relación Con la corrupción Propongo Que demos el paso A la era digital De tal suerte Que propongo El expediente Electrónico Que nos permita Evitar La caducidad Y la prescripción De los procesos Fiscales De responsabilidad fiscal Al tiempo Que nos permitiría Dar resultados De manera Oportuna Y así Expresarle a la comunidad Y especialmente A los corruptos Que la Contraloría Está actuando La recepción El procesamiento El procesamiento El análisis Y la evaluación De la información Nos va a permitir Tener una información Veraz Ágil Oportuna Y sobre todo Confiable Para la toma De decisión Igual ocurre Con el proceso Auditor O ocurriría Con el proceso Auditor En la medida En que podamos Tener esa información Y la publicamos Haremos Que de esta La mejor transparencia Para la Contraloría General Y para la comunidad ¿Cómo lo haríamos? Con la cooperación Internacional La Contraloría General De la República Tiene una unidad De apoyo Para esto La única mujer Dentro del grupo De los 10 candidatos Al cargo de Contralor Es Marixa Del Socorro Quintero Quien es abogada Especializada En gestión pública Y responsabilidad fiscal Fue candidata A la Contraloría Distrital de Bogotá En el año de 2016 Se ha desempeñado En cargos En la gobernación De Cundinamarca El Instituto De Deportes Coldeportes El INCOER Y ha ejercido La docencia En varias universidades El plan estratégico Que yo tendría Para la Contraloría General Mi lema sería Por el cuidado Y respeto De los recursos públicos Cuidado Y respeto La misión De todas maneras Uno debe pensar En una misión Es garantizar A nuestro país La vigilancia Sobre el uso De los recursos Públicos Mediante un control Fiscal Que comporte La revisión De los resultados De la gestión De la administración Pública Referente a la ejecución De planes Programas Proyectos Gasto público Y deuda pública ¿Por qué? Porque efectivamente Los planes Y proyectos Como se desarrollan Mediante la contratación Estatal Y sabemos Que ustedes Muy bien El año pasado Aprobaron Para este año Los llamados Pliegos TIP Para garantizar La transparencia Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer Verificar el control? Y que se esté cumpliendo Con la parte De contratación estatal Esa sería La misión La misión Es para el año 2022 Ser reconocida Por su liderazgo En la vigilancia De los recursos públicos Y en el desarrollo Del control fiscal Generando compromiso Y credibilidad En la ciudadanía Hay unos objetivos Organizacionales Y unos objetivos Estratégicos Los objetivos Organizacionales Tienen que ver Con la Contraloría General El recurso humano El fortalecimiento De las auditorías Y la reingeniería Del esquema fiscal De control fiscal Y hay unos objetivos Especiales Que es importante La transbarcelaridad De hacer un seguimiento De las políticas Públicas Y del plan De desarrollo Para verificar Todo lo que es relacionado Con el control Mac Voces del Senado Gilberto Rondón González Fue representante A la Cámara En el periodo 2006-2010 Por el Partido Liberal Magistrado Del Consejo Nacional Electoral Así Concejal de Tunja También candidato A la Contraloría En el 2014 Considera que se ha avanzado En la disminución De la corrupción Pero se castiga Cuando se han terminado Las obras Y no se le hace Seguimiento a esto Yo les traigo Una propuesta Seria Objetiva Y que se cumple El control Hoy en día Lo establecieron Los constituyentes Del 91 Es posterior Y selectivo Y eso ha generado Un problema gravísimo Porque es que Hoy en día Se controla Solamente cuando ya El corrupto Se ha robado Se ha robado la plata Cuando ya se ha terminado La obra O no se hizo La obra Cuando ha terminado Entonces tenemos Ese primer problema Pero eso tiene Alguna solución Primero La constitución Política Faculta al Contralor Para que vigile La gestión pública Y la vigilancia Es desde el momento En que se Convoca Para una licitación Si no es posible Abrir un proceso En ese momento Pues están Los otros órganos De control La salida Y la procuraduría ¿Cuál es el problema De la Contraloría? Que no hay resultados El Contralor General Dice 9 billones de pesos En hallazgos O sea Se robaron 9 millones de pesos Aproximadamente ¿Sabe cuánto se recauda De esos 9 millones de pesos? El 4% Esa es la función De la Contraloría El resarcimiento No se está cumpliendo ¿Por qué? Porque el proceso Que se tiene para ello Que es un proceso único Que es el proceso De control fiscal Que tiene Tres fases La primera Que son las auditorías La segunda Que son los procesos Responsabilidad fiscal Y luego Viene el cobro coactivo La primera No funciona Hay que cambiar el modelo La segunda Tampoco Porque sencillamente Los procesos Son largos Lentos Prescriben Caducan las acciones Y eso hay que cambiarlo Y la tercera Si se están recuperando El 4% A través Del cobro coactivo Pues no está haciendo Absolutamente nada Los recursos Que se pierden En corrupción Mejorarían La calidad de vida De muchos colombianos Por eso Se deben fortalecer Los mecanismos De prevención Y de control Apoyándose En la tecnología Esta fue una De las propuestas De Wilson Ruiz Orejuela Abogado Abogado Quien además Ha ejercido Encargos Como magistrado Y presidente Del consejo Superior De la judicatura Concluyó diciendo Que la mejor manera De evitar La corrupción Es tocando El bolsillo De los responsables Entonces si realmente Nosotros Atacamos El problema De fondo Con una buena Política pública De prevención Consideraría yo Que el estado Se lo va a entrar Se entraría A ahorrar muchísimo Otro problema Importante Es que Tenemos que tener en cuenta Que todo este recurso Público que sale Desde luego Es de todos nosotros Todos estos recursos Económicos Los podríamos entrar A canalizar Para otros días Increíble Leí ayer El reporte De la Universidad Externado de Colombia Imagínense Honorables senadores Que en los últimos Veinte años La corrupción Alcanzó Ciento ochenta Billones de pesos Cifra alarmante Que bonito Pensarnos En invertirlos En educación En infraestructura En alimentación En desplazamiento Borsado Consideraría que sería Muy importante esto Actualmente La Contraloría General De la República Reportó un déficit Fiscal Dos mil diecisiete Por veintitrés Punto ochenta y un Billones de pesos La deuda pública De nuestro país Asciende actualmente A quinientos dieciséis Punto cincuenta y seis Billones de pesos Frente a estos Ciento ochenta billones De pesos Que arroja Este problema De corrupción Se orienta Para superar El déficit fiscal Y por qué no pensar Entonces En la inversión social Por eso El control fiscal Requiere de una Política eficaz Oportuna Y transparente En aras de Preservar el adecuado Manejo de inversión Del recurso público Por eso Hay que fortalecer Los mecanismos De control y seguimiento A través de sistemas De información Esto como lo hacemos Con la tecnología Hay que mejorarla Necesariamente Y de esta forma Vamos a tener Un mejoramiento Para poder que Estos recursos No se despilfarren Y mucho menos Sean como consecuencia De la corrupción Ayer lo dije En la presentación Que tuvimos Con la comunidad La ley 610 del 2000 Tiene muchos problemas En materia De responsabilidad Fiscal Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Marco Antonio Belilla Moreno Consejero presidencial En el gobierno De Belisario Betancur Y consejero de Estado Fue el último candidato En ser escuchado Por la plenaria Del Senado En su intervención Indicó que el trabajo Articulado Entre las diferentes Entidades del Estado Es uno de los más Seguros mecanismos Para combatir La corrupción Desde el punto de vista De las estrategias Para efectos De luchar Contra la corrupción Esa Trabajo Interinstitucional Necesariamente Nos tiene que conducir A articular Por supuesto Diferentes organismos Y el problema Del Estado Y el problema Como se combate La corrupción En el Estado Es por compartimento Yo creo Que se requiere Una lucha Contra la corrupción Sistémica Y en consecuencia Muchas veces Cuando un ministro Cita A un superintendente Y no corresponde Jerárquicamente A su órbita De competencia Ese ministro De alguna manera Que si tiene Ese nivel Está dentro De la órbita De competencia Del superintendente Entra en una celotipia Entonces Es importantísimo Que haya Un trabajo Articulado Y una estrategia Por ejemplo En batallas Tan grandes Como las que hay que dar Con la competencia Prohibida Con el lavado De activos Con el tema De la tenencia Ilegal De la tierra Con el tema De la contratación Administrativa Con el tema De las pirámides Ilegales Y por supuesto Eso implica El que las bases De datos Desde el punto De vista De la tecnología Se articulen Entre la procuraduría Y la contraloría Con el propósito De que los hallazgos Verdaderamente Tengan el soporte Técnico-científico Que permita A partir De allí Proceder A una responsabilidad De carácter visual Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia Los invitamos Para que mañana Después de las 2 de la tarde Se sintonicen En el Canal Congreso Y así sepan De primera mano Quién es el Contralor General de la Nación Y con esta información Llegamos al final De la emisión Y queremos invitarlos A que también Nos escriban A través del Correo electrónico VocesdelSenado ArrobaSenado.gov.co Y nos cuenten Las dudas, sugerencias Quejas, reclamos Y los comentarios Que tengan frente A los temas legislativos También pueden conectarse Con nosotros A través de las diferentes Plataformas virtuales Recuerden El usuario en Facebook Es Senado Colombia Igualmente en Youtube Y en Twitter Pueden encontrarnos Como ArrobaSenadoGovCo Utilizando el numeral VocesdelSenado Un feliz domingo Para todos Recuerden Somos VocesdelSenado Y no se olviden De la cita Que tenemos Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 y 30 De la mañana VocesdelSenado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia